...ahora del humor y de la posibilidad que a través de la ironía, que a través de la sonrisa permite a muchos tomar conciencia sobre las recomendaciones que genera justamente una pandemia como la del COVID-19 y fue Alberto Fernández a través de la red social Twitter el que dijo gracias a cada uno por comprometerse con esta causa que es de todos los argentinos lo indicó en relación a la cantidad de dibujantes, humoristas, ilustradores que a través justamente de sus historias compartieron en las distintas ediciones impresas de los diarios de cobertura nacional su humor con las recomendaciones necesarias la distancia, el lavado de manos, la posibilidad de usar el tapabocas y bueno, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones sociales para poder enfrentar el coronavirus con una sonrisa y con responsabilidad, claro está por eso uno de los que aparece allí es Rep, que esto nos decía esta tarde Cada uno de nosotros eligió o le dieron un concepto distinto no todos son así como las noticias falsas como yo elegí a otros le tocó algo más sanitario qué sé yo, Meiji por ejemplo es médico y eligió dibujar su personaje preferido que es Cureta que él fue guionista de eso entonces a cada uno me parece que le cayó bien las chicas dibujaron chicas qué sé yo, me parece que es una campaña entretenida y debería seguir utilizándose Muchos más merecemos estar en estas campañas somos mucho más que 12 como gran invitado en esta es uno que ya no dibuja que es Quino, pero Quino cómo no va a estar La gente tiene que soportar una doble pandemia la pandemia del enemigo invisible que no es enemigo porque el bicho lo hace para vivir es un bicho asqueroso pero se va a morir en cambio el otro es la pandemia de los intereses eso sí que es el enemigo entonces traten eso tratar de que no se te cuele los medios que por sus intereses te mandan noticias falsas porque estamos a expensas de cualquier verdura porque estamos muy solos cada uno está muy solo a pesar de que por ahí viva en pareja o lo que sea o tenga niños el miedo te vuelve a estar solo entonces hay que estar todo el tiempo con este tipo de campañas bueno, en este caso los dibujantes adherimos a esta campaña para hacer también lo que es una letra científica hacerla más amable estamos del lado de la víctima pues somos víctimas la gente de la cultura quiere servir ustedes sirven, ustedes sí que sirven eso está patente y nosotros raramente en nuestros tableros servimos para algo casi siempre nos servimos pero ahora sí servimos y cómo nos va a servir el humor para que cada uno de nosotros reflexione como decía Rep no tener miedo sino precaución